Tengo que olvidar su amor Si me causa un gran dolor Su cariño me hace daño Es mejor no verla más No la quiero recordar ¿Para qué vivir soñando? También a mí me pasó Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Toda el alma me partió Con la herida me dejó Se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Sigue enfrente tu camino ¿Qué otro amor puede llegar? Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras ¿Qué le digo? Pero mientras ¿Cómo le hago? Pa' olvidar a esa mujer Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque la banda Y brindemos por ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque la banda Aunque mal Aunque mal Pa' que en ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Que compartas mis penas Y que toque la banda Aunque mal Aunque mal Pa' que en ellas Que compartas mis penas Y que compartas mis penas Y que compartas mis penas